Música Vete para adelante, vete para adelante, vete para adelante, vete para adelante, ahora sí ya, ya paga, paga. Ahora mira, a donde estaba la malla, a donde estaba la derecha, ahí de hecho vamos a mantener así, a donde estaba la derecha. A donde estaba la derecha, necesitamos luz, que estén las pijas para adelante con la cuadra.